Hola amigos, les habla su amiga Lupito Ochoa. En esta ocasión les traigo unas ricas brochetas de corazón y fruta. ¿Quieren ver cómo la hago? Síganme viendo. Para nuestras varitas de fruta con bombones vamos a necesitar una piña, una libra de fresas o 16 onzas. Dos mangos, dos mandarinas grandes, una bolsita de bombones de 14.1 onzas o 40 gramos, unas gomitas de dulce, cherries sin palito, palitos para brochetas de 20 centímetros y vamos a necesitar dos moldes de corazón, uno más grande y el otro más pequeño y uno con la figura de labios. Lo primero que vamos a empezar haciendo es pelando nuestra piña. Ahora aquí lo que vamos a hacer, vamos a empezar a pelar nuestros mangos. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí tenemos ya nuestros mangos pelados. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a rebanarlos. Por un lado vamos a sacar dos rebanadas. Lo hacemos hacia la mitad. ¡Gracias! Aquí ya terminamos con nuestras mandarinas y nuestros corazones de mango y labios. Ahora le vamos a quitar los tupos, ya las tengo limpias a nuestras fresas. Aquí tengo una mitad de repollo chica, ustedes la pueden poner más grande. La voy a envolver en aluminio o puede ser sandía, melón, lo que encuentren. Y con un picayelo o algo similar pueden hacer los huequitos para poner los palillos de nuestras brochetas. Yo voy a utilizar, tengo palillos delgaditos y tengo gruesos. Como para la fruta más pesada podemos usar los gruesos. Estos yo aquí los encuentro en la tienda del dólar, de la 99, los dos tamaños. Estos son más largos, pero yo los moché, son de 30 centímetros. Los delgaditos y los gruesos son de 20 centímetros. Vamos a empezar, le vamos a poner una fresa. Un cajo de mandarina. Una uva. Y un bombón. Van a ir todas diferentes. Vamos a ir poniéndolas. Vamos a apachurrar. Y al último ponemos el bombón para que se nos haga más fácil. Así. Vamos a ir. Gracias por ver el video. 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 Miren, así fue como nos quedaron, que bonitas, bien antojables, miren como para regalarlas. O para uno mismo hacerlas ese día, el 14 de febrero, algún cumpleaños. El día de la mamá se la podemos regalar, nada más con flores. Miren que bonita está. Miren que bonita está. O a la mamá se la podemos regalar, le podemos combinar flores y los corazones. Miren que bonita está. A mí me gustó mucho. Espero que a ustedes también les haya gustado. Le pueden agregar otra fruta o le pueden quitar lo que no les guste. Si los bombones no les gusta, le pueden quitar los bombones y dejarlas con pura fruta. Espero que la preparen si les gustó. Bueno, aquí tenemos nuestra brocheta. Este es mango. Está bien dulce el mango. Está muy rico. Ahora vamos a probar la fresa. Está bien dulce la fresa. Espero que les guste. Que la hagan. Le pueden quitar alguna fruta o algo que no les guste. O le pueden poner otra cosa que les guste. Espero que la hagan si les gustó. Y pues, ya saben la clave. Si quieren probar, tienen que hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!